Todo tiene que ver con los festejos, todo tiene que ver con la alegría que estamos viendo los argentinos, pero yo hoy lo decía cuando recibíamos los restos del fundador, que es un momento de emoción, de vivir un hecho histórico, de que la comunidad reciba a su fundador y a su primer intendente, don Carlos Soberán. Y decimos don Carlos Soberán porque era el respeto con lo que lo llamaban los vecinos, porque fue un hombre que trabajó mucho por esta comunidad, no solamente se quedó en la fundación, sino que aportó muchísimo para que hoy los urgentes se vean así, porque creo que nos dejó una marca con su tarea, con su trabajo. Y bueno, y si a esta alegría de recibir los restos del fundador por la tarde, como nos pasó hace muy poquitos minutos, recibir al gobernador, a este gobernador que puso una mirada en el interior, en los intendentes, muchos de los intendentes pasaron a ser ministros, algunos pasaron a ser legisladores, y hoy que Paula, tan joven intendente, y que lo pueda recibir nada menos que en el cumpleaños, y que se haya comprometido en apoyar la gestión que Paula está llevando adelante, con lo que tiene que ver el área industrial, realmente para nosotros es un día de mucha alegría y de un festejo interno también, ¿no? Yo rescato lo que usted decía hoy cuando hizo el discurso en la parroquia, en la llegada de los restos de Soberán, un dato que no es menor, porque tiene que ver después a la larga con los pueblos. Fue tan visionario Soberán que primero pasaron 102 años y el pueblo sigue actualizado porque no se desactualizó, pero además no lo dejó dividir por el ferrocarril, que eso en muchos pueblos ha marcado divisiones hasta de clases sociales, el ferrocarril marca un pueblo y otro, y en los urgentes no pasó, ¿no? Bueno, si vos querés que te cuente algo, como yo le decía, un poco para conocer la personalidad de esta francés, tuvo cosas muy interesantes o muy inteligentes. En esta zona, tanto al este como al oeste, tenemos bajos y la población se construyó en la parte más alta, lo que significa que los urgentes hoy, hacia el río Cargareano, tiene un nivel de 12 metros, lo que no se va a inundar nunca a los urgentes. No solamente pensó en eso, sino pensó que del ferrocarril para el sur tenía que hacer la población y no del ferrocarril para el río porque podría generar esa división que seguramente él no quería de clases. Y también pensó en la distribución de esta comunidad que está tan prolija y que ha formado, lo decía el gobernador hoy, y lo dijo ya hace un tiempo, que tenemos el único centro cívico colonial en el centro, en el corazón. Y bueno, gracias a esa impresión que tuvo de las otras, su expresión que tuvo hace más de 5 años, hoy la legislatura ha aprobado, digo hoy porque tiene la aprobación por ley de reconocer como centro histórico provincial. Y fue un poco el mensaje que nos había dejado el gobernador. Así que realmente destacar estas pequeñas cosas que tuvo este gran hombre que fue don Carlos Soberán y que por supuesto en principios, cuando funda Los Urgentes, el primer nombre fue el de Carlos Soberán. Cuando la estación de tren le dan el nombre, que el nombre lo daban de Buenos Aires y le ponen Los Urgentes, porque tenía que ver con los semisurgentes que había a la orilla del río Carganea, la gente empezó a tomar el nombre de Los Urgentes. Y bueno, hoy Los Urgentes lleva el nombre por esa situación, por esa estación, y por supuesto este gran fundador que fue Carlos Soberán. Y ha logrado, Paula, en este tiempo que empresarios de la zona, que seguramente no han sido bien tratados en otras localidades, hoy estén pensando en radicarse en Los Urgentes. Así que una alegría muy grande. Una última que me quedó pendiente. De alguna manera, sin ponernos melancólicos, pero empaña un poco este 102 años que hace muy poquito se fue Rogelio Baccarini. Bueno, es fuerte. Es fuerte porque una de las cosas que puedo decir, aparte que fue un gran intendente, fue una gran persona. Y fue tan importante como intendente que tuvo más años que el fundador. Así que bueno, yo creo que eso habla de la persona de Rogelio Baccarini. Es tan intensa que comenzamos anoche, que bueno, que vos estuviste arriba del escenario presentando a todos los artistas que tuvimos. Y bueno, la verdad que vos fuiste testigo. Mucha gente nos acompañó. Una noche maravillosa, una noche cálida. Bueno, estuvimos al Gato Peter, que hizo un show bárbaro. Después tuvimos a Viviana Posebón y tuvimos al final de la noche con Los Rancheros. La verdad que la gente se fue muy contenta con el show que brindó Los Rancheros. Y esta mañana, esta tarde, hoy, toda la gente me decía, muy lindos Los Rancheros, yo no los conocía, todos tenían esa opinión. Fue un gran acierto, realmente, porque a veces es difícil, ¿no?, encontrarle el gusto a las distintas generaciones de gente. Porque van jóvenes, mayores, y por ahí, a veces, coincidir con el gusto de todos es difícil. Creo que anoche Los Rancheros cautivaron a todos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pero para la gente adulta trajimos al Gato Peter. Tratamos de conformar un poquito a todo el mundo, el Gato Peter y los rancheros. Y en esto tengo que agradecerles a ustedes dos, acá, al camarógrafo y a Juan Manuel, que me aconsejaron que traigan Los Rancheros. Así que bueno, muy bueno, estuvo muy bueno. Gracias por el consejo. Bueno, y hoy empezó todo muy temprano, a la mañana, con una ceremonia muy especial, realmente donde había mucha emoción en el aire, ¿no? Se notaba ese nudo de emoción en la garganta de todos los presentes. La verdad que fue un acto muy emotivo. Recibimos a los restos mortales del fundador del pueblo que estaban descansando en La Recoleta, en Buenos Aires, y a través de gestiones que inició Germán y que continúe yo, se iniciaron las gestiones con la familia, conversaciones en el centenario. En el centenario de la localidad la idea era traerlos para los 100 años. No se pudo lograr por todos los trámites que había que hacer. Y bueno, hoy en el cumpleaños del 102 aniversario de la localidad, pudimos cumplir el sueño de traer a don Carlos Auberán, que fue fundador del pueblo, y a su esposa, María Olga Juana Gagliardi. Así que hoy los restos de nuestro fundador y de su esposa están en el atrio, que está afuera de la iglesia, y bueno, ya lo tenemos para siempre descansando acá en suelos argentinos. Yo le decía hoy a la nieta de don Soberán, que estuvo presente en el acto, cuando hacíamos la nota, que tiene que ver un poco también toda esta emoción, porque muchos pueblos, por una cuestión de que llevan nombres de generales, o de gobernadores, o de presidentes, o de lugares puntuales, no tienen la posibilidad de tener los restos del fundador, ¿no? Porque es como que, bueno, el fundador está, pero no está. En el caso de los urgentes, era un hecho especial. Sí, yo creo que este hecho lo vamos a recordar todos los argentinos, los vamos a tener en la memoria, porque sería un poquito como cerrar un círculo, que los restos del fundador vuelvan a la localidad y que descansen en la localidad, ya que tanto hizo por la localidad él, porque cada calle trazada, cada árbol de la plaza, los edificios del centro cívico, todo tiene el sello de Carlos Soberán. Todo eso que era un hombre que soñaba mucho con el progreso del pueblo, proyectó el pueblo, ustedes lo conocen, está muy bien proyectado, la plaza en el lugar que tiene que estar, el centro cívico. Así que, bueno, realmente felices por volver a tener los restos del fundador en la localidad. Bueno, y hoy a la tarde, creo, la frutilla del postre, porque de verdad, lo decía en el discurso, pero somos testigos de que en cada lugar que iba el gobernador, la intendente de los urgentes decía, gobernador, ¿cuándo vienen los urgentes? ¿Cuándo vienen? Bueno, finalmente en el día del cumpleaños también, y por primera vez, la visita de un gobernador. Sí, la verdad que estoy muy contenta, todo el pueblo, han visto a la gente que había, cómo aplaudía, cuando terminó el acto la gente se acercaba a saludarlo, yo creo que, bueno, todo el pueblo estaba esperando la visita del gobernador, y personalmente la verdad que estoy muy contenta, muy feliz, porque, bueno, después de dos años de gestión, recibir al gobernador es un orgullo, la verdad que me siento muy contenta, y bueno, como decía, que en estos dos años, cada vez que lo veía, lo invitaba para que vengan los urgentes, y bueno, por suerte, en este cumpleaños, ciento número dos, hemos tenido la presencia del gobernador, y que es un hecho histórico, porque nunca en un aniversario de la localidad tuvimos la visita de un gobernador, en estos 102 años de la localidad, nunca nos ha visitado un gobernador para el día del cumpleaños, así que, felices, felices por todo lo que aconteció, a esta hora ya puedo decir, y puedo relajarme, y decir que salió todo bien, por eso que, bueno, la verdad que quiero agradecerles a todos, porque la verdad que todavía los chicos del corralón, los empleados municipales están trabajando, esto es un trabajo de todos, un trabajo conjunto, trabajaron viernes, sábado, domingo, para que todo salga lindo, la directora de cultura, los secretarios, la verdad que tengo un equipo de trabajo maravilloso que me acompaña, que me acompaña a todos lados, así que por eso podemos lograr y podemos trabajar tanto y podemos hacer tantas cosas por la localidad. Y bueno, como decías vos, la frutilla del postre, recién terminamos el acto con la visita del gobernador, que se retrasó el acto una hora, pero vino muy relajado, porque entró al municipio, lo pude llevar a mi despacho, pudimos charlar, así que bueno, vino súper relajado. Eso es lo más importante, la visita de la Sota, más allá del acto protocolar, y más allá de algunos subsidios que trajo, provenientes del Ministerio de Desarrollo, creo que la presencia del gobernador, la importancia es lo que se genera con la presencia, porque uno puede hablar en privado, el gobernador puede mantener algunas reuniones, como de hecho mantuvo, puede ver en el lugar y uno le puede mostrar, mire, estamos oyendo esto, queremos... Y por ahí a veces se generan cosas para el pueblo que de otra manera, si usted va a Córdoba y se lo cuenta, no es lo mismo. Por eso mi insistencia, para que venga el gobernador a la localidad, porque desde el comienzo de esta gestión, siempre el objetivo fue la reactivación del área industrial, porque bueno, después del cierre del frigorífico en el 2005, el pueblo quedó un poco golpeado con el cierre de tan importante fábrica. Así que bueno, desde el primer día que asumí esta gestión, siempre el objetivo planteado fue el desarrollo del área industrial, incentivar a las industrias para que se instalen en la localidad y como decía, yo quería que venga el gobernador, siempre lo invitaba para que venga a inaugurar esa área industrial y la verdad que hoy es un sueño cumplido. Haber tenido al gobernador y haber podido dejar inaugurado el área industrial, la verdad que más no podemos pedir en este día de cumpleaños de los urgentes. Ya tenemos tres empresas interesadas en instalarse en el área industrial y por eso esta reunión que mantuvimos con el gobernador y con los tres empresarios para más o menos contarle un poquito a la que se dedican cada uno y bueno, y a seguir trabajando, a seguir trabajando por esta área industrial, por este progreso del pueblo, porque bueno, creo que a los urgentes creo que tiene todo, no le hace falta nada, tiene todas las obras que necesita. Estamos trabajando mucho en embellecer el pueblo, en hacer obras y siempre estamos ahí preguntándole al vecino qué falta, qué no falta, hacemos todo lo que los vecinos quieren. Lo que le falta a los urgentes es viviendas que estamos construyendo y lo que le falta a los urgentes es la instalación, la reactivación productiva y que en ese camino estamos y en ese camino vamos a seguir. Intendente, muchas gracias, felicitaciones y feliz cumpleaños en nombre suyo a esta querida localidad que a nosotros también nos recibe siempre muy pero muy bien. Bueno, gracias a ustedes porque siempre están cubriendo todos los eventos y siempre están donde tienen que estar. Felicitaciones.